Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta aventura periodística, mediática, un esfuerzo por acompasar los medios de comunicación a lo que sucede en nuestro país, al cambio que se produce, a la aspiración de tener una mejor información y de entender los procesos en los cuales nuestro país va caminando y va avanzando. Es un proceso en el cual hoy se inicia la octava, una plataforma de internet, de radio y de televisión que proporciona información, análisis, debate, entretenimiento, deportes, tecnología, todo lo que importa en este México nuestro y en el mundo en general. Damos las gracias a quienes nos acompañan en este arranque de la octava y dentro de su programación con la octava luna que es este noticiero que va a estar de lunes a viernes de las diez a las once de la noche. Es un momento importante para la comunidad que participamos en el grupo Radio Centro, un grupo Radio Centro que ha impulsado el cambio en el sentido de la información y que hoy apuesta a un criterio que pareciera ausente de otras noches informativas. Es la octava luna porque esta octava luna da más de lo que pueden generar otras noches informativas. Este es un esfuerzo en el cual el presidente del consejo de administración, Francisco Francisco Aguirre Gómez, el director general del grupo Radio Centro, Juan Aguirre Abdo, el vicepresidente del consejo de administración, Francisco Aguirre Crans, han hecho un gran esfuerzo para propiciar este esfuerzo de un cambio de informar, de analizar, de debatir, para que podamos avanzar en una cultura política que nos permita ofrecer lo que tanto creemos que se necesita en nuestro país. Credibilidad, sensibilidad, oficio periodístico, equilibrio y la completa seguridad de que en este ejercicio periodístico no hay mayor interés que el de servir a la comunidad. A usted que nos hace favor de acompañarnos en este arranque de la octava y dentro de la octava, pues este noticiero, la octava luna que aquí inicia. Comenzamos.